...hace 6, 8 minutos aproximadamente, que esta gente no deja de gritar de esta manera. Impresionante realmente, ¿no? Impresionante. El fútbol da revancha y ahora hay 45 minutos para que River la tenga. Está ganando Boca por un tanto contra cero en un partido realmente muy parejo. En un partido muy parejo, donde ambos se estudiaron los primeros 10 minutos. Después hubo un equipo, River, que prevaleció en el juego, que tuvo mayores oportunidades, que Boca que lo complicó, que lo presionó en mitad de campo, que le quitó la iniciativa y salió rápido en ataque. Y Boca no podía responder. Llegaba esporádicamente en base a algún contraataque o alguna pelota parada. Pero el fútbol es así. Llegó el gol de José Luis Villarreal y cambió absolutamente todo. Ahí vemos el gol. La domina le pega de volea con el empeine de adentro hacia afuera con un efecto imposible que se le va alejando al arquero. Y en una trayectoria magnífica, Boca se pone 1 a 0. Y después, en dos minutos, tiene dos nuevas oportunidades de gol. Ahí vemos la reiteración. La domina Villarreal le pega lejos de Comiso. Comiso no puede hacer nada. Simplemente sacarla del fondo. 1 a 0. Le está ganando Boca a River. Con este marco de público nosotros nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con el segundo tiempo del partido. Adelante, Buenos Aires. Gracias.